Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato. Os espero allí a todos. Un punto aquí, en ping 5. Vale, hay uno tumbao, solo quedan dos. Vale, la bomba. No sé qué bomba es. Esta tumbao cae en garaje. El sexto. ¿Qué? ¿Cómo? Vamos para allá. Do not attempt to port the helicopter. Ok. Has muerta. Madre mía. Entra el negro. Esa yo también. Puede entrar uno. Eh... Me cuesta, no sé por dónde. Ah, no le he matado. Hostia, está... Cuidado detrás, eh, cuidado detrás. Ah, que es un... Hay un Blitz en... Hay un Blitz. ¿Era Mitz? Sí. ¿Era Mitz? Sí. Y un... Y un BlackBerry. ¡Ja, ja, ja! ¡Gran! Me joder. Ayuda, ayuda, ayuda. Sí, sí, estoy contigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! Detrás hay un BlackBerry. Tenemos cámara afuera. Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Afuera no. Sí. ¡Sí! ¡Bárbara! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ha entrado, tío. Ha entrado. El Ace. El Ace está acá dentro, ya. Acá ha marcado. No ve. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Café? Paso yo de café. ¡Ay, Dios altísimo! ¡Qué malo soy! Vente con el Thermite, Enrique. Quieres el Thermite? Ven conmigo, Thermite. Ven, corre. ¿Habéis puesto el Claymore arriba? Estoy dentro. Ya está. Madre mía. Nice. Nice, nice, nice. Meisters. Oh, my goodness. I go, I go, I go, I go, I go. Just relax. Ahí, el cura sana. Let's go. Hello there. Hello there. Hello there. Cap gun. Fíjame la cámara de blancas. Joder, no le veía. Y justo ahorita está mi hat. Hacks, new hats. ¿En serio, tío? Sofía, la vaca. Sofía tumbada, está tumbada. ¿Dónde está tumbada? ¿Tumbada de injuro? No, Sofía, no. Déjame, déjame, solo dame el iphone. Necesario. Vale, el otro está que no va a hatcho. Vale, el lado derecho. Ah, perro, tío. Qué pic. Es que como balanceas a un tío que está quieto. Es que... Es muy difícil. Ya le pusieron el blindaje y tal. ¡Que cabe! ¡Ay, no! ¡No se refuerza, eh! Está chapando la derecha. Toma. Por blanca sube la doca, eh. Eh, injuro, injuro. Eh, unos cepos. Ah, qué buena idea. Vale, déjamelo, déjamelo. No te mueras, no te mueras. Corro. Está aquí dentro, ¿vale? Conmigo. Por el bridge de... Ay, 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 ay. No. No. ¿Que me ha hecho por el bridge? ¡Fuera, amigo! ¡Night, night, night! Me lo confiamos. Madre mía, tío. Me hacen esta mierda de... Popsis es el Papi Sesh. Papi Sesh. ¡Ay, Sesh! Menos mal que tengo esto, pero si no, no puedo entrar. ¿Cómo estás CCTV? Eh... Yo a ti no te hablo nunca, eh. Vete a la mía. Eh, no sé, por ahí, ¿no? No sé, ¿no? Ivana... Ivana muerta en el submarino. Está muerta. No puedo hacer ni cámara ni nada. Vale. Voy a gole más, voy a gole más. Tengo un pincho en amarillas, eh, pájaro. Vale. Se puso un... ¿Qué tiene que oír? ¿Qué tiene que oír? ¿Qué tiene que oír? Vale, arriba. O sea, yo el David le llevo conociendo desde que es un mico. Pero es eso. ¡Ah! No, no nos hablábamos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No nos hablábamos, en plan... Porque no lo llevábamos, no íbamos, no íbamos... No íbamos... No íbamos del mismo... es que son malísimos, es que lo he dicho que son malos, tío mira la otra, la otra, la otra mira, está allí si, acabo de venir de ella no, no, pero quédate ahí porque no, estamos todos mirando para acá me está mirando para allá yo tengo blau blau la cali está ahí en moto mira, Fabián, va a tu puta casa y el otro también otro más, venga ¿alguna más que quiera morir ahí? ¿se viene su team? full team a través de un spot, me voy a hacer ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? no está tocado mira, 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 mira qué ronda me he hecho, mira qué ronda me he hecho que he roto hasta la Claymore saliendo para la calle si lo escondes aquí y me tira un pepo a mi castle, le parará normalmente no se va a jugar a entrar para romper mi castle lo tiran desde fuera y como que juegan mucho Ashe seguramente te lleves a ver si lo hiciera ¿por favor? no, por acá tenis la tarifa más al medio en medio, pero en medio no, pues sí no manejo cae, o sea que hay que jugar mute si o si ¿es normal eso o qué cojones os pasa? y la lesión ¿es normal? ¿es normal que empezó? ¿es normal que empezó? ¿es normal que empezó? tocada no, 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 no tocada ahí está el otro en la tachisita cuidado tu derecha, David os miro si van por principal, ¿vale? no, entramos muerta tenemos edax, eh tenemos edax principal principal, eh principal, eh cuidado ¿cuál sedax hay en la calle? entra en punto entra en punto que no tienes edax marcarla, marcarla con la de aquí 5 seconds to go sorpresa sorpresa no nos acaba ¡sit! chau chau